La experiencia para este proyecto fue maravillosa desde su creación. La idea principal es cómo se ve una mujer reflejada a través de las joyas. Por eso en este primer capítulo le dimos el protagonismo al rubí. Es una de las joyas más preciosas. Se dice que su brillo rojo proviene de una llama interna que cuando la usas hace enardecer tu espíritu. Para mí el rojo representa esa llama que te hace sentir sexy y poderosa.